No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente Si por ti me jugabas a el alma, desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene alejarte de aquí Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tener en tus brazos, no te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone destino Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni sean conocidos Cuando tantos y tantos te amaron, y un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada, y te llaman paloma sin hijo De limosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone destino Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni sean conocidos Yo también te quiero decir, que no 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 te quiero decir Gracias.